Ante la inconformidad de vecinos de Tonalá por el proyecto nombrado Yolcan, Centro Internacional de Artesanía, que se contempla se ha ubicado en el Cerro de la Reina, Ulises Sánchez, quien es director de Patrimonio Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, se reunió con líderes y representantes del municipio de Tonalá para presentar el proyecto técnico de lo que será el Yolcan, que incluye, además del centro de artesanía, un teleférico. Este proyecto tendrá un costo de 400 millones de pesos que están etiquetados en el Fondo Metropolitano, por lo que el presidente municipal, Jorge Arana Arana, asegura que la insistencia para que se lleve a cabo este complejo es para no perder el recurso asignado. Ese terreno el gobierno del Estado lo va a administrar por una sencilla razón, le van a meter 400 millones, no hay ninguna justificación del gobierno del Estado que le meta dinero si no tiene jurídicamente en posición el terreno, pero pues ni modo que se lo lleven. De igual manera, el alcalde manifestó que este proyecto incrementará el turismo en 500%, lo que ayudará a mejorar la economía de artesanos y alfareros, pues según comentó, en Tonalá sus artesanos se están muriendo de hambre. Habla Jorge Arana. Yo estoy de acuerdo con Lencho en el sentido de que Tonalá no solamente vende jarros, pero también estoy de acuerdo en que nos estamos muriendo de hambre, estoy de acuerdo en que los jueves y domingos hay artesanos que van y regresan a su casa sin vender un solo centavo, y que aparte tienen que comprar para desayunar y comer, y eso pues la verdad es que no nos alcanza. Esto que nosotros estamos proyectando y que estamos mostrando el día de hoy, debo decirles que no es nuevo, tiene cinco años ocho meses. Arana puntualizó que entre los rumores que corren en torno a este proyecto y que son falsos, es que no se va a partir en dos el Cerro de la Reina, no representa un alto impacto ambiental, no se va a afectar la explanada del templo, ni se va a cobrar por subir al cerro, no se contempla la creación de un hotel, además de que no se está vendiendo a particulares el terreno, sino que se entregan como dato al gobierno del estado, según reiteró el alcalde de Tonalá. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.